Continuamos con Pablo Salvatierra, el Cefo. Yo voy rapeando y esto no termina, tengo amigas chapinas, también rapeando con cuatro bailarinas. Yo creo que lo que hago es difícil y yo ensayo todo el tiempo, constantemente tratando de pensar en rimas y palabras para poder ir entrenando mi cabeza, para poder mejorar diariamente. En la primera etapa no tenía ni idea de lo que iba a pasar, si iban a levantar un vaso, una taza, un celular y en cuarto de final tampoco sabía lo que iban a escribir, si iban a escribir palabras sobre el clima, si iban a escribir palabras, colores. Lo mío es el freestyle, improvisar en el momento las cosas que veo. Yo trabajo, ahora estoy trabajando todos los días, de lunes a viernes, en la construcción, lijando, pintando, ayudando a poner durlo, haciendo cualquier cosa para poder seguir día a día y a veces los fines de semana voy a rapear a Santa Mónica. Pero yo creo que vine a Argentina no para trabajar en la construcción, sino para progresar en la música, crecer y cumplir mi sueño que es ser músico. Bueno, lo que voy a hacer ahora, voy a necesitar la ayuda de dos jurados, cualquiera de los dos. Sí. ¿Yo también? Exactamente, sí. Esta noche voy a hacer algo que nunca han visto en el escenario y voy con todo, no hablo más. Soy tu fan. Voy a improvisar con objetos que no sé qué va a haber dentro de las cajas. Oh, en las cajas. Sí. Ok. Él rima con cualquier palabra que le digan. Con ustedes, el Cepho. Mano en el aire, por favor. Manos en el aire. Que voy a cortar todo esto en un instante. Improvisando, tengo un paraguas que no empiece a llover porque voy a romper los parlantes. Me tomo algo, me voy a tomar un café. Yo tengo el tesoro porque lo gané. Improvisando, quiero un frisbee tal vez. Y se me cae una coca, puedo destapar esta vez. Wow. Me manchó la mesa, perdón. Señor director, no se enoje porque le pido un favor. Le voy a servir una copa, pero con mucho honor. Lo quiere tomar, puedo improvisar o leerle algo. No sé qué dice, pero ¿qué pasa? Hay un problema. ¿Quieren que le cure o que le cante un tema? Improvisando, guarda con el reloj. Se mojó todo, sí, pero lo cuelgo acá, por favor. Yo, 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 yo. Se mojó todo con el agua sin parar. Improvisando, cuando vengo yo te puedo enloquecer. Esto es como Mad Max. Te puedo pegar un raquetazo. Cuando vengo yo te voy a tirar. Como una uva, como una fruta que te va a volar. Estoy medio ciego para grabar. No veo nada, pero me pongo a rezar. Me lo pongo a la cabeza y me pongo a bailar. Ya, ya, qué calor, qué calor. Vengo a rimar y eso es un honor. Te vengo a una chica, le plancho el pelo. Y después se lo pido y le pido, por favor. Desde lo canta, te levanta, compañero. Con una cadena, cuando rimo yo te vuelo. Improvisando con una bandera. Este bote la rima y no es cualquiera. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¡El Sefo! ¿Eh? ¡El Sefo! ¡Mi respeto, mi rey! ¡Mi respeto! ¿Qué rimones? ¿Ya viste? Me cansé y yo nada más estaba rimando. ¡Uf! ¡Somos donches! ¡Qué fuerte! Para que vea que no lo puse con cualquiera, don. ¡Qué cosa! Amigo Sefo, eh. Visto a muchos raperos, a muchos freestyleros. Pero improvisar de esta manera nunca ha visto a alguien. ¡Mi respeto para usted! ¡Mi respeto! ¡Muchísimas gracias! Se cansó más, don Cheto, de estar repasando cosas que el Sefo, de estar improvisando aquí. Él lo dijo, él lo dijo. Muy bien. ¿Cómo ves, Luisito? Un hombre increíble, el talento increíble. Que cada cosa, cada cosa que pusimos acá enfrente pudo decirlo, pudo rapear de su nombre y es increíble cómo improvisó. Muy increíble. Don Cheto, ¿podría el Sefo rapear con The Game? Sí, claro, con quien sea. No, se rapeé yo, que no rapeé. No, usted es muy bueno, don Cheto, por favor. Usted me acaba de decir que no sirvo yo para nada. No, yo no dije, dije alguien que está... No, yo nunca dije eso, dije alguien que es mejor que usted. Y ve, bro, vea, lo puse un poquitito, nada más, nada más. Perdón, Chupito, pero usted no sabe nada de los códigos de rap. Nada. Respect, respect. Y por tu culpa, resulta, te defende a ti. Eso me saco, eso me saco. Por metiche, tienes razón. Defendiéndolo. Tienes razón, tienes razón. Ana, Pepe, ¿qué tal esta demostración del Sefo? Personalmente, tengo una gran admiración, gran respeto, lo disfruto mucho. Pues siempre la inteligencia es un espectáculo. Y esta noche lo acabamos de ver una vez más. Es una agilidad mental impresionante. Gracias. 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 Gracias.